FACENDA Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es FACENDA? Muy buena pregunta. Bueno, FACENDA es una congregación que nace de Brasil, una escuela de vida, en la cual trae una propuesta hermosa para aquellos que están buscando ayuda, ¿no? a encontrar un nuevo estilo de vida. Hoy son más de 180 FACENDA en el mundo. Contamos con 13 FACENDA en Argentina de varones y de mujeres, en la cual trae la propuesta de renunciar al estilo de vida, ¿no es cierto? En este caso busca abrazar la adicción también, así como también todo dolor. Que trae aparejado esa vida. Tal cual. En el cual se llevan a cabo tres pilares fundamentales que se viven dentro de FACENDA, que es la convivencia, el trabajo y la espiritualidad. Y lo que busca todo esto es poder encontrar, que uno pueda encontrarnos, ¿no es cierto? Un nuevo estilo de vida, una luz en su vida. Y bueno, también contamos con el brazo de FACENDA en nuestra propia ciudad también, que es el grupo Esperanza Viva, que también busca no solo acompañar a aquel que ha terminado su proceso, sino también a la familia y poder recibir a aquel que trae la problemática o aspira a ingresar, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se llega a FACENDA? En este caso aquí a Santa Fe Esperanza Viva. Bueno, nosotros tenemos dos grupos acá en Santa Fe. Ahí seguramente después podemos pasar el número y los días y horarios donde los podemos recibir. Bueno, la FACENDA, yo seguramente tendría que haber estado en FACENDA ya hace cinco años atrás, ¿no? Había que tener una reunión mi padre con Marcelo Ciandra, uno de los referentes también acá de FACENDA en Santa Fe. Y bueno, como yo digo siempre, por ahí los tiempos de Dios no son los nuestros, ¿no? La verdad que yo llevo a FACENDA el año pasado, entre el 21 de julio. Estuve en Salta, haciendo mi proceso, mi caminata. Hice mi caminata de un año. Y bueno, la verdad que uno lo que encuentra ahí, ¿no? Es una familia, una forma de vida nueva, ¿no? La FACENDA te abre los brazos y por ahí no es necesario ser católico, ser... la FACENDA recibe cualquier tipo de persona de cualquier religión. No necesariamente creyente. Por supuesto, eso es lo que apunta. Y bueno, lo que yo encontré personalmente fue la sanación, ¿no? De por ahí perderle un poco el objetivo de decir, bueno, quizá lo mío es el problema de la droga o el consumo de estupefacientes, no. Yo me di cuenta que quizá había muchos dolores, ¿no? Que seguramente muchas personas lo tienen y dependen de algún tipo de adicción, ¿no es cierto? Lo que la FACENDA te propone es eso, como decía mi hermano acá, ¿no? Es un estilo de vida nuevo, es una escuela de vida para mí, ¿no? En donde, bueno, uno puede encontrar, este, digamos, en Dios, contención en los compañeros, los hermanos que viven ahí con vos, que no hay nadie más que te entienda sino que tu par, ¿no? Como con él hoy convivimos, ¿no? Y nos encontramos todos los días. Y bueno, la espiritualidad, ¿no? Que uno por ahí no conoce mucho, pero sin duda que es algo que sana, ¿no? Recién reparé en que hablaron del proceso, él decía caminata, este proceso, ¿a qué se refiere? Nosotros, más que internación, creo que esa palabra, no... Repela un poco. Sí, no me siento muy representado en ese sentido, dado que nosotros creemos que es un proceso, ¿no? Una caminata de donde uno empieza a caminar realmente, donde uno empieza a vivir. En mi caso, bueno, yo tengo 27 años, también he sufrido de consumo más de 10 años de mi vida y tampoco creía, nunca, no tenía fe. Y cómo, a través de mi dolor, pude encontrar la fe en algo más grande que me ha ayudado a reconocer que todas esas heridas fueron... Sanando. Sí, pero digamos que la droga no fue la consecuencia, o sea, que la droga fue la consecuencia en mi vida y gracias a poder trabajar eso con muchas herramientas dentro de Facenda que también nos da para poder enfrentar un estilo de vida nuevo también afuera. La caja negra es la posibilidad, la oportunidad de poder encontrar dentro nuestro todos esos dolores o heridas, ¿no es cierto?, que nos llevaron a tomar las malas decisiones, que bueno, que es una realidad que como sociedad nos afecta a todo, ¿no? Antes de Facenda, ¿habían tenido intentos de justamente encauzar su vida y no habían podido hacerlo? Sí, yo por lo menos tuve dos intentos, ¿no?, cuando tenía 19 años y después, bueno, cuando tenía 27 también. Y por eso te digo, hoy me di cuenta de que siempre estuve buscándole la respuesta de por qué mi consumo, ¿no? Podemos hablar de cualquier tipo de consumo, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy la gente, hasta uno, ¿no?, también se hace adicto de las redes sociales, de muchas cosas. Eso te iba a decir, no necesariamente adicción a alguna sustancia, puede ser adicción al fuego, puede ser adicción al trabajo. La ansiedad también está, ¿viste?, la ansiedad también está metida en todo esto. Es un mal de estos tiempos. Es lo que nos ofrece el mundo y, bueno, lo que yo conocí, ¿no?, es otra parte, ¿no?, de, como ya te digo, no buscarle tanto el porqué de mi consumo, sino qué es lo que pasaba, ¿no?, por qué yo llegaba al consumo. Y, bueno, en Facenda pude encontrar muchas cosas, ¿no?, de mi juventud, de mi niñez, que creo que fueron también causantes de, ¿no? Después sigue el proceso, ¿no? En el año uno, en el año de caminata, ¿no?, de recuperación, uno encuentra todos esos dolores, ¿no?, y que te muestran de que, bueno, de que el consumo era, como dice mi hermano, ¿no?, también era la consecuencia. Pero los procesos son todos diferentes, obviamente. Eso te iba a decir, es todo muy subjetivo, las experiencias son absolutamente diferentes en todos los casos. Seguramente, sí. No hay dos experiencias iguales. Digamos, nuestro, el proceso que te ofrece Facenda es de un año, en el cual se invita a poder encontrar y poder vivir el Evangelio, encontrar en esta propuesta un nuevo estilo de vida, ¿no es cierto?, que es también lo que practicamos en el grupo Esperanza Viva, el grupo JEP, en el que estamos en San Pablo los martes a las 19.45, también... Parroquia San Pablo. Parroquia San Pablo, sí, Juan José Castelli, 671. Y también en la Iglesia de Lourdes, a partir del mes que viene, también inauguramos un grupo en la Iglesia de Guadalupe, que tiene el carisma. Y bueno, dado que es una realidad que hoy como sociedad nos afecta, ¿no? Está presente. Está presente. Hablando de la adicción, más allá de la droga, ¿no? El tema del consumismo y lo que eso nos lleva. Bueno, entonces, esta propuesta invita a no solo poder abrazar a aquel que tiene la problemática, sino también poder acompañar a la familia, que eso es muy importante, ¿no? Que la familia también esté dispuesta a hacer el proceso, acompañar el proceso. Eso es fundamental, digamos, el acompañamiento es fundamental en cualquiera de los procesos. Sí, yo más que nada también quería decirle por ahí a la gente, ¿no? Que por ahí las personas que están necesitando, ¿no? Que uno que ya salió de la facenda, que vuelve al mundo, ¿no? Escucha mucho, ¿no? Las familias, que hay mucho pedido de ayuda, ¿no? Porque obviamente en nuestra sociedad hoy ya es mucho el consumo de estupefacientes, ¿no? De cualquier tipo. En las escuelas, más que nada, tenemos la posibilidad con él, ¿no? De ir a las escuelas y compartir. Y contar su experiencia. Y contar nuestra experiencia, ¿no? Y nuestro testimonio. Que obviamente por ahí el que nos conoce y ve hoy, ¿no? Nuestro cambio, seguramente sabe que existen los milagros, ¿no? Dios hizo el milagro en nosotros, en mí por lo menos. Entonces por ahí decirle a los chicos que están pasando por esta necesidad y por la oscuridad que están en el consumo. Que se puede, ¿no? Que cuenten con nosotros, que estamos acá en Santa Fe. Para lo que necesiten, seguramente después podemos pasar los números. Creo que lo estábamos pasando ahí en la pantalla. Así que obviamente por ahí los que más sufren también son nuestra familia, ¿no? Yo ahora tengo la posibilidad de que esté mi vieja acá, ¿no? Mi mamá. Y más que nada por ellos, ¿no? ¿Viste? Porque ellos son los que más sufren. Nosotros obviamente tenemos la posibilidad de volver a la vida y es algo muy lindo, ¿no? Así que ya pueden contar con nosotros, con el Grupo Heavy y obviamente la Facenda. Les agradecemos muchísimo y lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero estaríamos y obviamente están invitados a contar su experiencia cuando lo crean necesario. Muchísimas gracias por haber... Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.